El modelo ONU es una instancia de simulación en la cual los estudiantes del nivel secundario simulan, como dice la palabra, ser integrantes de la Organización de las Naciones Unidas. Esa organización que es internacional, tiene representación y participan, digamos, muchos países. Entonces justamente lo que ellos hacen este día, digamos, entre hoy y mañana, es simular ser representante de un país en ese órgano internacional y, bueno, debatir algunas cuestiones que tienen que ver con problemáticas contemporáneas siempre acorde a lo que ellos han aprendido sobre la política internacional de ese país que les ha tocado asignar. Este año, además, el modelo ONU tiene la particularidad de que no solamente nos quedamos en la instancia institucional, porque de hecho en nuestro colegio es un proyecto interdisciplinar donde trabajan desde primero a quinto año ocupando diferentes lugares y roles y se abordan de diferentes materias esas intervenciones, sobre todo historia, geografía, formación ética y ciudadana. Pero además este año quisimos un poco animarnos a redoblar la apuesta, invitamos a escuelas secundarias de San Carlos Centro, concretamente a la Escuela 213 y a la Escuela Técnica. Así que, bueno, se han sumado con una generosidad absoluta muchísimos estudiantes de esas dos escuelas que, bueno, que vuelven mucho más dinámico y mucho más complejo este proceso. También hubo cambio de autoridades. Sí, sí, porque además dentro de lo que es la simulación del modelo ONU, la jerarquía máxima de esa organización es la secretaria o el secretario general. Entonces también nos gusta que nuestro modelo, nuestra réplica, digamos, esté ese cargo. Y bueno, es una persona que... Son personas en realidad que ya son profesionales, que se dedican a otras cosas, pero que vienen generosamente a simular también ser secretario general de Naciones Unidas. Este año, Lore, tiene muchas características la coyuntura internacional. ¿Cómo viste que los chicos se interiorizaron con respecto a estos temas bélicos? Y como decías, que cada grupo tiene que investigar e interiorizarse de cada país. Así es. Sí, más allá de que cada órgano dentro de la ONU tiene un tópico particular, pero sí, tenían que contextualizar en la actualidad. Y sí, la verdad que los chicos estuvieron trabajando muchísimo, investigando. Bueno, estas últimas semanas fue caótica, porque estuvieron trabajando un montón. Si bien hace fines de mayo, más o menos, que se viene trabajando ya con las otras escuelas también. O sea que el movimiento ya viene desde principios de año. Pero bueno, siempre los últimos días es donde más movimiento se ve. Y se involucran muchísimo, porque ellos de verdad tienen que representar, jugar, como decían aliández, a simular, a ser representantes de esa delegación. Y tienen que aprender y tienen que saber qué postura tiene cada uno de esos países frente a esas situaciones que se les presentan. Además, es una simulación muy completa, porque los chicos se tratan de caracterizarse de acorde al país que les toca. Hoy está la instancia de debate, pero después también está la feria cultural, gastronómica, donde sabemos que también ahí hay otro trabajo, donde hay que investigar, ¿no? Cómo son, digamos, la gastronomía de cada país. Y se torna algo divertido, porque también, bueno, se prueban distintos platos, pero bueno, a su vez conocer un poco más de cada cultura. Sí, así es. Es una instancia muy particular, muy linda, donde también trabajan un montón, como bien decías. Y bueno, también están esos chispazos entre países, porque bueno, hay costumbres, hay culturas que comparten muchas cosas. Entonces, no, eso es de mi país. Entonces, tienen esas cuestiones ahí. Pero sí, se trabaja un montón y bueno, eso va a ser mañana, a partir de las 10 y media aproximadamente, vamos a tener la feria cultural. Así que bueno, también un momento muy espacial, es decir, muy esperado. Y una aclaración sobre feria cultural, que justamente todas las delegaciones, son 25 países este año, entre estudiantes de la Escuela 213, técnica y la nuestra. Y ellos en feria cultural no solamente exponen gastronomía, sino que también objetos, diferentes cosas que ellos van recolectando de esa cultura. Entonces, bueno, digamos, es un evento muy lindo para compartir con la comunidad, pero también nos genera ciertos reparos, porque ellos consiguen realmente objetos muy valiosos, de familiares, conocidos, difíciles de conseguir, llegado el caso de que se extravíen. Entonces, la feria cultural va a ser cerrada, digamos, a puertas cerradas para la comunidad. La podemos transmitir después por las redes sociales y los invitamos a los medios de comunicación a que registren. Y sí vamos a invitar a los padres de los alumnos que participen, que quieran venir a ver, eso sí, pero bueno, lo vamos a mantener un poco con cuidado, con cautela, sobre todo para cuidar los objetos de nuestros estudiantes y el trabajo que ellos han hecho.